Destino cruel Que me atormenta No puedo más Ya viví Le pido a Dios Que me quite la existencia Porque no puedo olvidarme de su amor Destino cruel Me estás matando No puedo más Resistir este dolor No puedo más Aguantar esta tristeza Quiere dejar Sin piedad Del corazón Mi corazón Hoy se muere lentamente Mis ojos ya Se cansaron de llorar Vuelve por Dios Ya no aguanto más Tu ausencia Vuelve mi amor A calmar A calmar esta pasión Destino cruel Destino cruel Me estás matando No puedo más No puedo más No puedo más Aguantar esta tristeza Aguantar esta tristeza